en Irapuato algunas colonias como la Pedro Arteaga no cuentan con servicios básicos como lo es el agua potable, alumbrado público, pavimentación entre otros servicios por lo que el actual presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez un sábado 10 de febrero del 2018 acudió a la colonia y dijo que se implementaría un programa de apoyos a la comunidad el cual daría servicio para electrificación y agua potable por lo que actualmente se implementó la red de agua potable para los habitantes de esta zona, este servicio fue implementado por personal de Yapami quienes siguen dando continuidad a los servicios de las colonias que se encuentran en la misma problemática la obra beneficiará a más de 80 familias que no contaban con el suministro de agua en sus domicilios este tiene como objetivo que cada familia irapuatense tenga servicio de agua en su domicilio para facilitar las tareas del hogar, actualmente la obra presenta un avance del 96% y consta de un servicio medido que contribuye al ahorro y al cuidado del líquido vital, para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado informó Mariana Zárate